Hola, hoy vamos a hacer un sancocho blanco al estilo ecuatoriano. Para esto vamos a necesitar una libra de hueso blanco con un pedacito de carne, pero carne dura para caldo. Vamos a necesitar una rama de cebolla blanca, así cortada en dos partes, un pimiento sin semillas, los tallitos de la hierbita o el cilantro, una cebolla así entera, tres dientes de ajo machacado, ustedes los cogen con un mazo y lo machacan, así tres dientes de ajo, una taza de yuca, choclo a su gusto, hierbita, unas pimientas así, pimienta picante enteras, pero si usted lo tiene así puede utilizar la molida, sal, un cuarto de taza de leche, una cucharadita de mantequilla o margarina y dos plátanos verdes porque vamos a hacerla con la masita. Bien, lo primero que vamos a hacer nosotros es que este hueso lo vamos a poner a hervir en una olla con abundante agua, más o menos se da un litro y medio o dos litros porque tiene que hervir por 30 minutos. Aquí vamos a agregar el hueso, le vamos a poner el tallo de la hierbita, los pimientos, la cebolla blanca, la cebolla, pongámonos así para que no se desbarate porque todo esto vamos a retirar, el caldo blanco no tiene que llevar nada, solo es el caldo, la yuca y el choclo. Ya, entonces cuando pongamos nosotros a hervir esto, a los minutos va a salir una espumita, tenemos que retirárselos con un cucharón y esperemos que esto se ablande un poco, esta carne. 30 minutos. También le vamos a agregar las pimientas, se me estaba pasando por alto la pimienta, si no, la pimienta molida. En otra olla vamos a poner a cocer los verdes, vamos a poner agua, sal y ahí vamos a poner los plátanos verdes. Esto vamos a dejar que se coza unos 30 minutos porque tiene que quedar una masa muy suave y depende de la suavidad del verde, ¿verdad? Entonces dejemos que se coza eso. Miren, esta es la espuma a la que me refería. Esto ustedes tienen que quitarle todo porque esto va a hacer que el caldo salga oscuro. Es un caldo blanco, el caldo de gallina, a todos los caldos se les sacan esto. Es la sangre del animal. Retiremos todo, ¿no? Y ahí lo dejamos que hierva. Cuando ya este hueso ya lleve media hora, le vamos a retirar la hierbita. La cebolla, todo le vamos a retirar todo esto. Le retiramos hasta las pimientas. Bueno, entonces aquí le vamos a poner a cocer las yucas porque las yucas son las que se demoran de 20 a 30 minutos y vamos a dejar que sigan cociéndose las dos cosas juntas. Cuando el plátano verde ya esté así, miren, ya es suave, ya lo apagamos y vamos a empezarlo, lo vamos a sacar a la tana. Y lo vamos a relajar. Aquí le vamos a poner la mantequilla. Lo majamos con un mazo porque me gusta el mazo porque con este siempre sale más suave la masa. La mantequilla suelta. Sal no le vamos a poner porque los verdes ya tienen sal. Cuando ya esté medio mazado le vamos a poner una poquita de leche. Serán unas 4 o 5 cucharadas y seguimos majando. Ya, y para que esta masita salga realmente rica vamos a coger un poquito del caldo que estamos haciendo y le vamos a poner aquí y seguimos amasando porque esta masita tiene que quedar un poco suelta, un poquito floja. Cuando esta masa ya está así suelta como un puré ya está lista. Miren. Está suave y ligera. Entonces aquí ya vamos a dejar para cuando haya esté el caldo. Bien, antes me olvidé de decirles que también necesitamos una pequeña salsa para poner sobre la masita de verde. Entonces vamos a cortar una cebolla así en corte pluma. Le vamos a agregar unas gotitas de limón. Puede ser un medio limón. Y le ponemos sal. Y vamos a esperar que esto se curta. Esto no tenemos que lavarle, quitarle nada. Solo dejar que el limón y la sal curta la cebolla. Mientras tanto, esperemos que esté el caldo para servir. Vamos a ver el caldo, si la yuca como va. Cuando ya la yuca esté casi, casi esté a punto. Aquí le vamos a poner la sal y vamos a comprobarla. Si está bien de sal. Y vamos a ponerle a cocer los choclos. Esperemos ahí que se cocinen unos 5 o 10 minutos. Mientras se termina de cocer la yuca también. Esta yuca, el choclo, todo ya está. Miren, miren cómo está este caldo. Está así, no tiene nada. No se le ve ni una cebollita, nada. Aquí ya le probé la sal, ya está bien. Y le vamos a poner la hierbita o el cilantro picado finamente. Esto ya apagamos para servir. Y les enseño cómo hay que poner la masita, ¿ya? Vamos a apagar. Y una vez que nosotros la vamos a servir, miren, ponemos el choclo, carne, todo en el plato. Vamos a tomar una parte de la masa de verde con una cuchara y la vamos a poner ahí sobre el caldo. Cogemos la salsa de cebolla y se la ponemos sobre la masita. Le ponemos también un poquito de jugo. Bien, finalmente nuestro sancocho blanco está listo. Espero les haya gustado y ustedes también lo puedan hacer porque este es un plato nuestro tradicional. Hasta la próxima. Bye, bye.